Durante el último trimestre del año, CONIL fue seleccionado como uno de los municipios que integrarán la Red de Municipios Turísticos Inteligentes. Este importante proyecto, en el que aspiraban a entrar varios municipios de la provincia de Cádiz, ha sido presentado por invitación de la Diputación Provincial en las jornadas Retos ante el Desarrollo Inteligente en la provincia de Cádiz, organizadas por la Universidad de Cádiz. Este encuentro en la UCA ha permitido, además de presentar el proyecto, celebrar la primera reunión de seguimiento del Convenio de Territorios Inteligentes entre la entidad pública empresarial Red.es y el Ayuntamiento de CONIL de la Frontera. En este encuentro se han establecido las bases de colaboración, con un periodo de ejecución de dos años y un presupuesto superior a 1.100.000 euros. Durante la reunión se han planteado las primeras actuaciones para poner en marcha este proyecto, que en breve iniciará los trámites para la contratación de los servicios y los suministros necesarios.